Exquisita Radio, oídos nuevos para propuestas nuevas. Ay, pero ¿qué te pasa? Yo leí un montón de libros y sé todo sobre política. Soy el mejor maestro para los negocios del mundo mundial. Sí, yo doy la mejor terapia del mundo. Mis 300 diplomas y el libro vaquero me avalan. Ah, creencia de gente pendeja. Sí, mira, tengo tres doctorados en filosofía y te puedo asegurar que en la metafísica de Diego Armando Maradona... ¡Cállate a la ver... Yo tengo informantes en la NASA y te puedo asegurar que la Tierra es tan plana como tus nalgas. Aquí nadie sabe nada. Bienvenidos a Sepa la Bola. ¡Comenzamos! ¡Listos! ¿Cómo andamos? Ah, cansados, como siempre. ¿Estás cansado, verdad? Sí, pero ya. ¿Vienes de la chamba también? Lo que pasa es que un año acostado viendo Netflix y luego de repente te pones a trabajar, pues sientes que te mueres, ¿no? Y eso de Netflix, dices que Netflix no tiene nada, cabrón. Ah, pues yo le digo Netflix a todo lo que aparece por la tele, güey. Yo casi no veo Netflix, güey. Está rumbado ahí. Hasta he pensado en eliminar la suscripción porque casi no veo nada, güey. Bueno, este, bienvenidos. Acá andamos otra vez tratando de decir algo importante. Todavía no logramos decir nada. Oye, nomás nos faltó Jessy la vaquerita, ¿no? ¿O qué? Para... Ah, sí. ¿De cuadritos o qué? Estamos hoy, vinimos haciéndole honores a Priscila y sus balas de plata. Allá está. Adentro está el del acordeón. Sí, allá está adentro. Este, pero bueno, ¿qué onda? Bienvenidos. Estamos acá otra vez en un nuevo programa tratando de decir algo importante. Todavía no lo logramos a lo largo de varios programas. Todavía no tenemos nada que decir. No nos queda más que refugiarnos en lo que dicen algunos sabios de la antigüedad, algunos autores. Pero vamos, vamos, este, vamos por ese camino. Bueno, vamos por ese camino. Y bueno, hoy nos va... Primero quiero agradecer nuevamente a nuestro valiente patrocinador, que es, otra vez, consultores de Occidente. La gente puede ver todos en la pantalla, para los que vean el programa en otras plataformas, en la pantalla viene el número de teléfono y los datos. Pero son nuestros valientes patrocinadores de consultores de Occidente que trabajan todo lo de pensiones, le hacen todo el trabajo de pensiones a las personas mayores. Ajá. El gerente es Jaime Márquez Saldaña. Y también hacen Afuera e Infonavit. Te asesoran, te ayudan, te llevan el proceso de la pensión, de Afuera, de todo. Yo los conozco hace muchos años, como 10 años, conozco a esta persona que se dedica a eso. Entonces es un experto y hace esto. Tú ya te pensionaste y todo el... Ya, ya me pensionó. Mira, qué chingo. Y hace todo esto. Oye, pero de todos modos, ¿sabes que sí di el teléfono? Porque hay gente que no escucha en Spotify. Ah, 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 cierto, cierto. El teléfono de Jaime es 33-3190-666. 33-3190-666. Es empresarial, no manden nudes, es solamente empresarial. Sí, no, no se encueren ni nada. No le manden fotos de Zague. Porque Jaime es casado. Este... Y pues bueno, ahí tienen. Y bueno, iniciamos. Esteban, nos vamos a mandar un tema hoy. Creo que es el más macabro que hemos... Brutal, brutal, porque exige mucho y no tenemos ese alcance, güey. Somos unos pinches arriesgados, güey. Somos unos ignorantes, güey. Qué atrevidos somos. La maldad. La maldad. La maldad. Este... Tú empiezas, nada más déjame decir algo sobre eso. Vamos a hablar sobre la maldad, sobre la destructividad en el ser humano, sobre la agresividad en el ser humano, sobre... A ver, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de decir cualquier cosa, ¿no? De entrada, me gustaría, Esteban, comentar. Yo leí por ahí algún texto, no recuerdo si fue de Paul Ricker o alguno de esos intelectuales. Creo que fue de Paul Ricker que hablaba sobre... Existe una maldad, o existió a principio una maldad externa o exterior en la que veíamos lo malo que fue la serpiente en la Biblia. Pero también podemos hablar de algo interior, ¿no? Propio, ¿no? Eso me parece interesante ver que en la serpiente un simbolismo del mal, ¿no? Ajá. Fuera del ser humano, ¿no? Ajá. Por otro lado, también, ya que estamos en la Biblia, güey... Perdón. El primer asesino, dicen por ahí, el primer asesino de la historia fue Caín. Cuando mató a Abel. Sí. También hablamos ahí de maldad, pues, ¿no? Pero ahí te va algo, Esteban, que me parece importante. Cuando uno explica o busca la explicación de lo que ocurrió con Caín, la filosofía explica, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La ciencia describe, pero la filosofía explica. Si nosotros buscamos una explicación de lo que pasó con Caín y Abel y Dios, yo exculpo a Caín por haber matado a Abel. Sí. Y no solo yo, sino que esto, pues, también está... Incluso hay un poema, creo que de Baudelaire, que se llama La raza de Caín, ¿no? Ajá. Algo así, ¿no? La raza de Caín y hace también hace un tipo de apología, ¿no? O va en defensa de Caín, pues, ¿no? Porque Caín, si bien es el primer asesino de la historia, Caín antes fue rechazado por Dios. Le llevó ofrendas, al igual que Abel, y Dios solo aceptó las ofrendas de Abel y no las de Caín. Prefirió a Abel y Caín se enerva de envidia o lo que tú quieras, o el rechazo que tiene de Dios, de su padre, y entonces comete el crimen, ¿no? Entonces, una vez que uno explica cómo sucedió todo, uno puede disminuir la noción de Caín como el malo de la historia, ¿no? Sí, en ese caso sí, pero sin agresión a la religión católica, pero sí tenemos que entender que la mayoría del Antiguo Testamento está formado de fábulas. O sea, realmente eso no sucedió, ¿no? Sino que fue una forma de explicar ciertos eventos o ciertos sucesos para que nosotros los mortales los entendiéramos, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas cuestionables ahí, ¿no? Pero ¿de dónde tú te quieres agarrar? A ver, ¿de dónde empezamos? Yo creo que deberíamos empezar describiendo qué es la maldad, porque precisamente no lo sabemos. ¿Y lo quieres describir, güey? Pues más bien quisiera buscarle, ¿no? Buscarle qué es la maldad. O sea, yo la verdad es que no lo sé, aunque... Hay que hablar, Esteban, perdóname que te interrumpa, güey. Ya que dices eso, hay que hablar entonces de lo que es el bien, güey. Si vamos a hablar de lo que es el mal, hay que hablar de lo que es el bien. Normalmente nos vamos por el lado más negativo para empezar a... Bueno, no por el lado negativo, quiero decir por el lado contrario para rescatar lo sobrante, ¿no? Pero aquí en este caso creo que hay una... Hay tanto desconocimiento sobre lo que es la maldad que nos metimos en un problemón porque es algo muy complicado, o sea, lo que hoy es malo, ayer fue bueno y luego ayer fue malo y luego más ayer fue bueno y más ayer fue... O sea, va pasando, ¿no? Es como... ¿Es temporal o qué? Es temporal. Es muy, muy temporal. O sea... A ver, entonces intenta, güey, intenta. Intenta definir qué es la maldad, güey, pero también qué es el bien. Tienes que decirlo, güey. Para que exista uno, existe el otro, Esteban. Ah, sí, o sea, dices que como si existe Dios, existe el diablo. Si existe Dios, me mataste, güey, me mataste, güey. Sí, güey. Esa dicotomía, ¿no? Sí, pero no, o sea, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y a lo mejor por ahí podemos empezar a partir, ¿no? A ver, échale. Este, el asesinato es una cosa mala, ¿no? O sea, es lo que todos percibimos ahorita como que ya es algo que está establecido, que es malo asesinar, ¿no? Ajá. E iniciaste con lo de Caín. Pero entonces, ¿los aztecas eran malos con sus sacrificios? Eran unos hijos de puta, güey. Bueno, eran unos hijos de puta para nosotros que supuestamente somos personas más civilizadas, ¿no? No, güey, en ese tiempo también, güey. Para los pueblos aledaños, a los mexicanos, güey, sí eran malos, güey. Bueno, no eran malos, güey. Eran más fuertes, güey. ¿O qué vas a decir? ¿Que Estados Unidos es malo? Son unos hijos de puta también. Pues sí, güey. Lo que pasa es que, Esteban, para los... Pero así funciona. Esos güeyes hacían sacrificios, güey, pero antes iban y levantaban a las mujeres y a los... Y esclavizaban a los de otras tribus más pequeñas, güey. Ajá. Y se los llevaban acá al Templo Mayor y los sacrificaban. Pues, ¿por qué no te sacrificas tú, güey? Sacrificas a tu esposa, ¿no, güey? O sea, iban primero por aquellos, güey. Porque no eran idiotas, güey. O sea, los aztecas no van a matar aztecas, ¿no? Sí, obviamente iban con los pueblos más pequeños y entraban en guerra con ellos y le ofrecían a sus dioses. Pero ellos eran con la intención de agradar a los dioses, güey. O sea, no era con la intención de matar. A ver, ¿entonces justificas, güey, lo que hacían? No justifico. Digo que eso era lo que ellos pensaban. Si ahora lo justificara, yo sería el que estaría mal. Pero quiero decir, por eso digo que la maldad es una especie de... Tiene una especie de atemporalidad. Es relativa, güey. A ver, ahí entraíamos en el relativismo cultural, güey. Si en otro lado, Esteban, en otro país, güey, le extirpan el clítoris a las mujeres. Ajá. Las mutilan, güey. Sí. Nosotros vemos eso como malo. Ajá. Pero allá lo aceptan. Yo no estoy diciendo que las mujeres lo acepten, güey. Ah, no, pues... Yo no estoy de acuerdo, güey. Yo tengo problemas con el relativismo cultural, pues, ¿no? Ajá, ajá. Pero hay quien dice, bueno, bueno, pero si eso lo hacen allá, es su pueblo, es su cultura, son sus costumbres. Déjenlos, déjenlos. No mames, güey. Yo creo que debe haber derechos humanos universales, güey. Una ética planetaria, una ética universal, güey. Donde te cuide de lo mínimo, güey. Tu dignidad como ser humano, sea quien sea y quien lo haga, güey. Es decir, que consideremos mal, güey, que alguien, así sea en Oriente o en Occidente, o de tú quieras, güey, mutile a una persona, güey, por prácticas culturales, güey. Yo lo veo así, pues. Bueno, ahorita pusiste algo gravísimo, que es la extirpación del clítoris, pero también creo que algo menos grave es, por ejemplo, en los países arábigos, donde les cortan la mano por robar, güey. O sea, literalmente ahí se robó la idea el bronco. O sea, robas, te cortan la mano. ¿Bronco? ¿Por qué es un cavernícola, güey? Pues, a ver, a ver, pero entonces tú crees, Esteban, que esto es relativo, güey? Sí. ¿Tú crees que la maldad es relativa, güey? Es relativa, es relativa. Mira, tan es así, Jair, que tú puedes, ahorita que mencionaste Netflix y todo ese rollo, tú ves Dragón Rojo y a ti te encanta que gana Hannibal Lecter, güey. Y es el malo, ¿estás de acuerdo? Hannibal Lecter, sí. Y te encanta que gane, güey. Pero Hannibal, sí, sí. Es que, es que, yo sé que nosotros lo queremos ocultar de muchas maneras, pero la neta es que, ¿a qué le podemos llamar maldad y a qué no le podemos llamar maldad? Porque el otro día yo lo comentaba con alguien y decía, pero es que Hannibal Lecter mataba a puros malos, ¿no? Y ya por eso es bueno. Pero no mataba a puros malos. En el Dragón Rojo mata al inspector, güey, y lo destripa y lo cuelga ahí. Sí, porque lo traicionó, ¿no? Pero también en Hannibal mata al que toca mal la flauta en una orquesta o el oboe o el fagot. No me acuerdo, era un instrumento de viento. Digo, yo también lo hubiera matado, güey. ¿Por qué toca mal la silla en una orquesta? Pero el punto al que voy es que se justifica porque mata a gente que lo traiciona, a gente que trata de encarcelarlo, a gente que él considera que no es gente buena. Y entonces a veces nosotros lo vemos como un héroe, güey. Hannibal Lecter no es un héroe, es un asesino, no es un caníbal, güey. A ver, Esteban, ¿por qué? Pero nos atrae la maldad, Kale. A ver, ok, de acuerdo. Nos seducen, nos seducen. Es que es una historia, güey, bien contada. No es real. No seduce, güey. Pero a ver, entonces, ¿qué es lo bueno, güey? ¿Por qué consideramos? Tú que hablabas de matar, güey. ¿Por qué consideramos que matar es malo, güey? Y que la vida permanezca sería lo bueno, lo contrario, güey. Fíjate, Jair, que creo que... Ahí te va. Esto es algo, obviamente... Aquí entra la ética, ¿eh? Vamos a caer en la metafísica, yo creo. No, la ética, en la ética. Mira, Jair, creo que nosotros consideramos que algo es bueno cuando... Ay, güey, está muy terrible de explicar. Consideramos que algo es malo cuando no queremos que eso nos suceda a nosotros. Ese es el valor de medición. ¿Sabes? Mira, yo considero que matar a alguien es malo porque me pueden matar a mí. ¿Sí? Ok. Pero ahorita diste un ejemplo muy claro. Si a las mujeres les quitan el clítoris y dicen, es su pueblo, es su... Sí, pues tú no tienes clítoris, güey. Y tú no estás allá, güey. Y tú no estás allá, no te lo van a quitar. No hay bronca, ¿no? Entonces, nuestro tabulador de qué es lo bueno y lo malo, parte de lo que nosotros creemos que nos puede suceder a nosotros. Del miedo que tenemos a que cierto tipo de cosas nos sucedan. Ok. Esa es una teoría, ¿eh? No viene de ningún autor y me la estoy sacando ahorita de... De la manga. De la camisa esa de Priscila. Pero me parece válida. Yo creo que tiene que ver mucho... Aquí entra la ética, Esteban. Aquí entra la ética. Y voy a decirlo tratando de parafrasear o de recordar a Fernando Sabater que escribe Ética para Amador. Ese es el libro que voy a recomendar. Ética para Amador. Es un libro básico de ética y... Esteban, el mal... El mal de alguna forma quita humanidad, ¿no? Vamos a decir, ¿no? La ética es una reflexión sobre la acción humana. Sí. En busca de la libertad. Esta definición es aristotélica, pues, ¿no? Cuando nosotros hacemos mal a otro ser humano, no es ético porque suponemos, Esteban, que otro ser humano, el otro, quien sea, cualquier otro, nos configura, güey, y nos constituye como humanos. Es decir, para que yo me pueda ver como humano, necesito tu complicidad, güey. Ajá. Necesito tu mirada, necesito tu presencia, necesito tu complicidad para que yo, Jair, pueda sentirme un ser humano, güey. Si yo te aniquilo, Esteban, si yo te disminuyo, disminuyo mi humanidad, güey. Por tanto, yo también me aniquilo, güey. Porque si algo me hace humano, es tu complicidad, güey, como ser humano. Ajá. Si estuviéramos en una isla desierta, y este ejemplo también lo utiliza Sabateri, y viene en el libro que también recomiendo mucho, de Robinson Crusoe, ¿no? Esta es la historia de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, donde Robinson Crusoe se queda en la isla, varado, y está solo durante años, güey. Y él está solo en la isla, güey. Pero su vida cambia y toma un giro diferente cuando se aparece, se aparece un, este, se aparece Viernes. Así se llama, Viernes. Ajá. El personaje que entra, que es un salvaje, güey. Ajá. Y entonces, cuando entra Viernes, le cambia la vida a Robinson, porque tiene contacto con otro ser humano. Y entonces dice Fernando Sabater que al momento de tener contacto, Robinson, con Viernes, en la isla desierta, es donde empieza la ética, porque ya está otro ser humano ahí para confirmarlo a él como ser humano. Ajá. Es decir, necesita, necesita Robinson a Viernes Ajá. Para confirmarse como ser humano. Mira, no le quiero faltar el respeto a Sabater. No deberías. Pero está disfrazando lo que acabo de decir, pues. O sea, mira. ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué te acabo de decir? El tabulador para saber qué es bueno y qué es malo es una consecuencia de lo que yo no quiero que me suceda o de lo que quiero que me suceda a mí, pues. El hecho de decir sentirme más humano o menos humano es una aproximación a eso, pues. Aunque estamos hablando de ética, pero aún sigo sintiendo que la maldad o la bondad en esos dos polos es una conveniencia, pues. ¿No? Yo soy más maquiavelo que Rousseau, hablando del meme típico que anda siempre en Facebook y en todo eso. O sea, yo creo que el hombre se comporta de acuerdo a cómo le conviene. Estamos hablando de maldades, no estamos hablando de amistad, no estamos hablando de amor, no estamos hablando de otro tipo de sentimientos. Estamos hablando específicamente de maldad. Entonces creo que ahí el hombre es de alguna manera... No sé. Es malvado, güey, lo que quieres decir. Sí, es malvado, pero quiero decirte que la maldad la vuelve relativa, pues. No sé por qué me estoy acordando. Ahorita que estoy hablando, me estoy acordando mucho de Kant y el imperativo categórico, pero es que de repente siento que... ¿Cómo por qué, güey? Pues porque Kant es el de la teoría de la moral, güey, y de la ética también. Sí, claro, pues. Y me acuerdo del imperativo categórico porque, bueno, nosotros somos buenos porque nos conviene, o sea, estamos haciendo algo porque realmente sentimos esa necesidad de ser buenos o lo estamos haciendo para no ser castigados, güey. Es que eso no va en contra de lo que yo estaba diciendo, Esteban. No, no. O sea, yo lo único que te decía es que, como mencionaste, Sabater, hablando de ética, yo decía, bueno, es que aquí la ética podría estar un poquito de más en Sabater, ¿no? Si yo estoy hablando más bien de conveniencia que de ética, pues. Es que yo estaría de acuerdo contigo en que a nosotros, que actuamos por interés y que buscamos más lo que nos conviene. Yo estaría de acuerdo contigo en eso, güey. Pero el principio ético, güey, para poder vivir en sociedad, Esteban, para tener una civilización como la que tenemos, güey. No nos estamos matándonos a otros. Bueno, sí, pero se entiende que llegamos a un grado de civilización, ¿no? Ajá. Gracias a la ilustración o lo que tú quieras. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con eso que tú dices. Pero la ética sirve, Esteban, precisamente para no aniquilarnos unos a otros y para no vernos solamente como una, como moneda de cambio, como interés, güey, sino utilizar este principio humano de decir, si yo, si yo te disminuyo a ti como individuo, lo hago al mismo tiempo conmigo porque tú eres yo, güey. Sí. Es un principio a aplicar, Esteban, para no destruirnos, güey. No estoy diciendo que lo tuyo no sea. Lo que estoy diciendo es que aquí entra la ética para decirnos, güey, ¿por qué yo no debería hacerle mal a otra persona? Por el simple hecho de que los otros nos constituyen, güey. Pero... Nos configuran, güey. Sí. El problema más bien que yo estoy como... Digo, ahorita hemos estado divagando mucho con el asesinato, no sé por qué. Pero yo estoy tratando como de descubrir qué es maldad, güey. O sea, no decir el robar es malo. O sea, si empezamos a pensar en los mandamientos, por ejemplo, no robarás, no matarás, no fornicarás, no... Mira, sí, sí. ¿No? A ver, pero, ok, si tú quieres ir a qué es maldad, por eso te digo qué es lo bueno, güey, porque la maldad es lo contrario de lo bueno, güey. Sí, pero no encontramos tampoco lo que es lo bueno, güey. Mira, en Occidente vivimos bajo ciertos mandamientos, güey. Ajá. No matarás, güey. Es un mandamiento. Sí. ¿Quién lo puso ahí? Ve tú a saber quién, güey, pero vivimos bajo ese mandamiento, ¿no? Sí. O sea, no matarás, güey. Matar es malo porque el mandamiento dice, güey, no matarás, güey. Ajá. Entonces, ¿alguien puso qué es lo bueno? ¿No? Ajá. ¿O tú crees que es una ley innata que viene y de que nosotros desde niños ya sabemos lo que va a ser bueno o malo, güey? Creo que nosotros sabemos hasta cierto punto genéticamente qué es bueno y qué es malo, güey. ¿Tú crees que ya traemos eso? Sí. ¿Qué es innata? Una ley universal, diría Kant, de que nosotros tenemos una noción de lo que es bueno y lo que es malo. Ajá. Crítica de la razón pura. Bueno. Práctica. Práctica, perdón. Lo que hay ahí es un tratar de descifrar por qué somos buenos y somos malos, pero ya viene. O sea, creo que no es enseñado. Claro que, por ejemplo, la religión tiene mucho que ver en apaciguar ciertas emociones y ciertas pasiones que nos surgen como animales que somos, pero claro que tenemos ese grado de bondad y claro que tenemos ese grado de maldad dentro de nosotros y creo que los orientales lo representan mejor con el yin y el yang. Ok. ¿No? Si tú eres totalmente bueno, vas a ser un palurdo, o sea, vas a ser un, vas a ser un papanatas, ¿no? Y si eres totalmente malo, pues vas a ser una bestia salvaje, pues. Es el equilibrio, dices. Es el equilibrio, claro, porque esa mezcla o de ese equilibrio es donde empiezan a surgir esas emociones complejas, esas cosas que, ¿no? Entonces, es decir, el hombre es malo por naturaleza si el hombre sí es malo por naturaleza. No es la sociedad la que lo corrompe, claro, también bueno. No soy tan extremista como Maquiavelo, ¿me explico? Ni tan extremista como Rousseau, esos dos vatos se fueron cada uno hacia los extremos. Pero ellos no dijeron que era totalmente bueno ni totalmente malo tampoco, güey. Maquiavelo lo dijo así, o sea, el hombre es malo por naturaleza. Pero no totalmente, güey. Dijo que era bueno cuando le convenía, ¿no? O sea, también es bueno, pues. Sí, pero cuando le convenía, o sea, quiere decir que no es bueno por naturaleza, sino por conveniencia, ¿no? Y Rousseau dice que el hombre es bueno y que la sociedad es la que lo corrompe, pues. Ok, y tú crees que Rousseau está, pero si hasta la calzada de loco. Sí, y Maquiavelo también, pues. Digo, Maquiavelo es Maquiavelo, ¿no? Ya sabes que no puedes esperar nada bueno de ese güey, pero este... Pues tal vez, güey, ¿Por qué no, güey? Pero que tú sientes que por naturaleza sí traemos cierta noción de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, güey. Fíjate, Jair, este, ahorita que venimos para acá, veníamos caminando para acá, se nos cruzó un gato, güey, ¿no? ¿Qué te impide darle un patín a ese gato y que huele así hasta media calle? ¿Qué nos impide, güey? En ese momento nada, güey. Yo digo a ti que te impide. Ah, ¿qué me impide? No digo que nos, porque no me embarres en tus enjuagues. A ver, yo creo que, yo creo que es cierta, yo creo que aquí también entra en la ética con los animales, Esteban. Exacto, pero más que hablarlo, o sea, no lo subas tanto de nivel, o sea, no lo llames ética, ¿qué te lo impide? ¿Qué me lo impide? Ajá. Hay una empatía natural por ciertos seres. Sí, la empatía también tiene que ver con la ética, güey, también está ahí. Bueno, es lo que quiero, que no lo subas, porque si lo subes nos metimos en éticas filosóficas, pues, ¿no? O sea, lo que quiero, al punto al que quiero llegar es, no vienen los diez mandamientos, no patearás gatos, güey. No, no viene. Sino simplemente tú, por naturaleza, sientes eso, o sea, ¿por qué vas a dañar a un animalito? Pero tú dices que por naturaleza, ¿no crees que la sociedad te enseñó eso, güey? No. ¿O qué? O sea, ¿quién te dice que no debes de andar pateando gatos, güey? No, pero ahí te va, ahí te va, este, la empatía la desarrollamos en estas, gracias a la civilización, Esteban, a la educación, esa empatía que yo pude haber sentido por el gato, probablemente fue enseñada por la civilización, por la ilustración, por la cultura, por el movimiento sentimental, este, dice, dice Dios, nos habla Dios y nos dice que hay gente que tiene crueldad y que maltrata animales, ¿no? Ah, te quiero aclarar que es el dios de la cabina, ¿eh? No, no dios de... Ajá, no estamos, no es esquizofrenia y no nos habla, es en la cabina. Entonces, güey, yo siento que la empatía se desarrolló, a ver, pero dice Dios que hay gente que es cruel con los animales y esa gente también eventualmente lo va a hacer con las personas, güey. Hablamos de una carencia de empatía, ¿no? Ajá. Es a lo que tú querías llegar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no pateamos el gato? ¿Por qué no le hacemos daño a los animales? ¿Por qué? Tienes razón, güey, porque hay una empatía que se desarrolló, Esteban, o que ya la traemos como tú dices, güey, yo siento que se desarrolló, tú sientes que ya la traemos. Yo, yo, yo digo que... Que sepa la bola, güey, a mí se pedazos, pero... Al final, al final estoy igual, estoy igual, güey, pero... Sí, o sea, está complejo, nos metimos a una broncota, pero aquí la cosa es, yo sí, no sé si nosotros viviéramos como salvajes, pues, ¿qué haríamos? en una relación con los animales, güey, andaríamos matando cualquier animal aunque no lo vayamos a comer. Como ellos se están matando, güey. Pero, sí. Si algo no hace que nos matemos, Esteban, es el desarrollo de la razón en el ser humano, güey. Por eso nos matamos, los animales sí se matan, ¿no? Ah, pues sí, pero no se matan dentro de su misma especie, a menos que haya un interés de por medio. Sí se matan también entre ellos, güey, ahora. Pero por eso aclaré, a menos que haya un interés por medio. Nosotros también nos destruimos entre misma especie, Esteban. Sí, claro. todo el tiempo, güey, somos, somos, hay agresividad tremenda y aquí podríamos hablar de Freud y todo eso, pero no nos vamos a meter en eso porque luego nos hacemos más bolas, güey. Pero vamos a invitar pronto a un psicoanalista para que se metan estos rollos. Esteban, también nosotros nos destruimos entre especie, güey, y eso que somos seres racionales, güey, y somos violentos, somos agresivos, somos malos, güey, también. O sea, yo no estoy, no voy en contra de lo que tú dijiste, güey, eh, a lo que voy es que de alguna forma, Esteban, sí podemos permanecer por lo menos. Mira, Thomas Hobbes, naturalista, él también habló de que, y creo que la frase es de él, el hombre es un lobo para el hombre, güey. Si no hay alguien de intermedio, se devoran unos a otros, güey, ¿no? Ajá. Si no está el Estado o la policía de intermedio, güey, unos a otros nos devoramos, güey. Sí. Eso habla de que tenemos una agresividad tremenda. Las pulsiones de Freud, güey, la pulsión de muerte y la pulsión de vida o de amor y lo que se necesita o lo que buscamos, diría, en el malestar en la cultura, es que gane la pulsión de vida, güey, de amor y que la pulsión de muerte, güey, de destructividad, de negatividad, este man, la saquemos, güey, la sublimemos por medio del arte, podría ser, güey, para no destruirnos, güey, en la sociedad. Es decir, es decir, que tenemos que cohabitar, güey, juntos, ¿no? Tenemos que cohabitar, tenemos que convivir, tenemos que buscar más que divergencias, convergencias, güey, en algún punto, aunque tengamos muchas cosas, muchas diferencias, tenemos que converger, esto lo dijo Paul Ricker en una entrevista, porque necesitamos vivir juntos, güey, y entonces, ahí es donde entra la civilización, Esteban, el arte, y podemos meter la religión, la educación, para calmar esa pulsión de muerte, güey, y que gane la pulsión de vida, y que podamos vivir juntos, Esteban. yo siento que esto se ha desarrollado y se ha construido por medio de la cultura, güey, si no, si nos destruimos unos a otros, güey. Mira, para decir un ejemplo, ¿no? Con esto de Thomas Hobbes, güey, en un estado, no recuerdo en cuál, hace unos años, creo que fue por allá por el norte, Baja California, hubo un tornado, no sé, se fue la luz, y no había, no sé, qué pasó, güey, ahí, y de repente, güey, las personas salieron, y empezaron a saquear tiendas, güey, te estoy hablando de unos cuatro años, probablemente cinco, ¿no? Y empezaron a saquear tiendas, y la madre, y se empezaron a pelear, y la madre, no había policía, güey, no había policía que estuviera ahí, güey, y entonces saqueaban todo, y se armó un desmadre, güey, había videos y todo, y entonces alguien por ahí comentó, esto es Thomas Hobbes, ¿no? Dijo por ahí un compa de manera broma, ¿no, güey? Esto es Thomas Hobbes, ¿por qué, güey? Como no había policía y no había un estado que pusiera un alto, güey, la gente estaba entre ellos, güey, como animales, güey, actuando, güey, peleándose por cualquier mamada, robándose cosas, saqueando una tienda, es decir, si nos dejan, si nos dejan, y tenemos, y tenemos una educación ínfima, güey, muy reducida, Esteban, podríamos terminar siendo mucho más maldosos, güey, Y esto sería platónico, porque creo que fue él el que dijo que somos malos porque somos maleducados o ignorantes, güey. Ajá. ¿Será? ¿Qué piensas de eso, güey? Sí, cierto grado de maldad existe en la ignorancia, pues, ¿no? O sea, eso es indiscutible, no sé si alguien quiere escribirme y debatir de eso, porque yo lo defiendo a capa y espada, o sea, la ignorancia es como el principal detonante de la maldad. que tú sientes que el sicario de hoy día que levanta jóvenes, Esteban los asesina y todo, tú sientes que él es malo y es cruel por ignorancia, güey. Sí, claro, sí, claro. Me encantaría hasta que habláramos de la banalidad del mal, güey, de Hanaren, pero bueno. Sí, sí, pero ¿qué más? ¿qué más? No, ya no está callando Dios, pero aquí la cosa es que, mira, creo que el tema es tan complejo, tan, tan, tan complejo, este, que no hemos podido como hablar, por ejemplo, es lo que te decía yo hace rato, no hemos podido desglosar el mal en todas sus facetas, ¿no? Por decir, Maquiavelo, vuelvo otra vez con Maquiavelo, ¿era bueno o malo? Tú lees El Príncipe y dices, pues era bueno para el príncipe, pero era malo para el pueblo, o sea, si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque todo su libro se dedica a oprimir al pueblo y a mantener el poder y cómo conservar cierto tipo de poder y todo eso, entonces, no hablamos de la maldad que genera la opresión, no hablamos de la maldad que se genera a través de insultos, no hablamos de la maldad, o sea, estuvimos hablando de una maldad muy extrema que fue, este, la destrucción, ¿no? de la vida, pero, pero insisto, creo que ciertamente, como lo dices tú, culturalmente hay algo que nos mantiene en un cierto equilibrio, que nos hace dominar nuestras pasiones, a lo mejor, este, es social, a lo mejor es religioso porque también tiene algo que ver, ¿no? Tengas o no tengas religión, tienes algún grado de ética, de moral, de lo que, como quieras llamarle, pero también siento que debe de venir algún gen ahí, por llamarlo así, porque no es un gen, pero, por llamarlo así, alguna información en nuestro cerebro que nos hace darnos cuenta de que cierto tipo de cosas no son adecuadas, no son buenas para nosotros. Ok, tú insistes en que ya traemos, ya traemos, este, cierta ley moral, cierta ley moral, ya la traemos. No quiero decir que todo, ¿eh? Sí, sí, no. O sea, no, pero cosas muy extremas y muy específicas como el daño, ¿por qué? ¿Por qué yo con ciertos animales siento empatía? ¿No? ¿Por qué? Porque es más, con todos los animales, o sea, yo siento empatía con todos los animales, sin embargo, no me rehúso a comerme un bistec, pues, pero quiero decir, este... Porque no estás viendo cuando lo están matando, porque no estoy viendo cuando lo estoy matando y cuando veo que lo están matando, no como una semana para la semana y digo, bueno, pues, o ella o yo, ¿no? Pues sí. Fíjate, yo creo que Maquiavelo, Esteban, a mí me hace falta leer a Maquiavelo, pero yo supongo que, yo supongo que, aunque Maquiavelo escriba todo eso y que nosotros lo encontremos, que sea para nosotros como un perjuicio, pues, ¿no? Que sea malo, que sea dañino para la sociedad, lo más seguro es que la intención de él era buena porque es la forma en la que funcionaría la sociedad, güey. No hay nadie que haga la maldad, Esteban, en nombre de la maldad, güey, lo hacen en nombre del bien, güey. Sí, ciertamente, eso que acabas de decir le diste en el mero clavo, Jair. O sea, quien hace la maldad en nombre de la maldad es una persona enferma. Eso es lo que distingue como lo... No sé cómo dividirlos, pues, ¿me explico? Sí, los políticos, güey, siempre van a decir que lo hacen por el bien de los demás, güey, ¿no? Díaz Ordaz en la matanza del 68 dijo, lo hice por el bien de la juventud y en realidad mataron y asesinaron jóvenes, güey. Sí, bueno, eso era más bien por las olimpiadas, ¿no? Que no quería que pareciera un México, un país con disturbios donde iban a venir tanta gente. Bueno, él lo justifica así, güey, que él hizo un bien, pero hablando del acto como tal, o sea, los malos, los villanos, güey, hacen el mal, pero sienten que es el bien, güey. En la película esta del Joker, ¿no, güey? Ajá. Hace una crítica a la sociedad y dice que son una mierda y que bla, 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 y al final mata al güey que está ahí enfrente y todo, pero si te fijas, él trae un discurso, güey, donde él siente que lo malo es lo que está allá afuera y él está viendo que está mal, güey, eso. Ajá. Como él poniéndose una postura de acaso no ven que está podrido todo esto y todo, que a mí me gusta, pues, lo que él dice, el discurso y todo, pero al final termina matando un güey, ¿no? Entonces, el bien, el mal se hace en nombre del bien, Esteban, y ya no nos queda tiempo, pero aquí entra la banalidad del mal, güey. Hacemos cosas, güey, que sentimos que son buenas, pero son malas, güey, es decir, los motivos, güey, por los que nosotros hacemos las cosas, güey, los banalizamos, nosotros decimos, bueno, yo solo estaba haciendo mi trabajo, pero sabes que eso trae consecuencias negativas, güey, ¿no? Voy a poner un ejemplo básico, ¿no? El güey que vende droga, ¿no? Y que te dice, pero yo no los obligo a que se la fumen, o sea, ellos se la fuman porque quieren, entonces es su responsabilidad, yo solo la vendo, o sea, es una forma de banalizar el mal, porque tú sabes que eso va a traer consecuencias negativas, güey, pero tú te desmarcas de eso y dices, la responsabilidad es solo del otro. Por supuesto. Bien, a mí me gustaría que en algún momento habláramos de Hannah Arendt y la banalidad del mal, porque ahorita ya no tenemos tiempo, no sé cómo quieras cerrar o quieras agregar algo, Esteban. Qué crítica de la razón pura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hace rato? Sí. Cuando está hablando de cáncer, nos hacemos bolas aquí, güey. Ya, sí, estoy hecho bolas, pero fíjate que para terminar y para irnos, y ahorita que por andar hablando de cáncer, me viene una frase que creo que viene muy al tema. Dice, no lo voy a decir exactamente porque estaba tratando de recordarla, pero va más o menos así. Dice Khan, actúa de tal forma que tus actos sirvan de ley universal. Es la máxima kantiana, es la regla de oro. Khan, pues sí, o sea, creo que ahí Khan, en vez de preocuparse por decir que es bueno, que es malo, que en el debate en el que nosotros nos acabamos de meter, dice, haz las cosas de tal manera que le sirvan a todos los demás para seguirlas, ¿no? Sí, como una ley universal. me late, bueno, pues es difícil de entender, pero le echamos ganas. Me late que hayas cerrado con esa máxima. Ajá. Este, hasta no quiero agregar nada más porque siento que arruino, que arruino la máxima kantiana. Bueno, nos hacemos bolas de repente, pero vamos a, este, es parte de, sí, sí, nos vamos a, después, después tendremos más tiempo para, para, este, ahondar en más temas y, este, igual tener invitados, expertos en muchas cosas, pero bueno, ¿qué más, Esteban? Nada más. Nos vamos, Jair, y recordarles lo de nuestras redes sociales, Spotify, este, YouTube, Facebook, y este, nada más, este, Sepa la Bola, un espacio de conversación, agradecemos a nuestro patrocinador valiente, ¿no? Que es consultores de Occidente, Jaime Márquez, y, y pues nada, gracias a Germán en la cabina, esto fue Sepa la Bola, nos vamos. Nos vamos. Gracias, adiós. Gracias, gracias Jair. Esto fue Sepa la Bola, por la exquisita radio.